Llegó el tortón de la muerte Un discotec de Abayarta Lugar donde se encontraron Ahí fue el enfrentamiento Se dice ajuste de cuentas Estos se hizo una masacre Por narcos y judiciales La gente muy asustada Oye el rugir de metrallas Más de dos mil proyectiles Sin activar sus granadas Esto fue por el domingo Cerca de la madrugada Dicen que eran los comandos Los del cartel de Tijuana Gente que no sea cobarda Y no temen a la muerte Con otra banda tan fuerte Que es gente del Güero Palma Ya me voy Ya me despido Hasta ahorita es lo que se oye Estos son los comentarios Del tortón que lleva a muerte Esto fue en Puerto Vallarta Domingo 8 de noviembre Y no temen a la muerte La muerte de Tijuana Esto fue por el domingo Pero yo no leo Y no te Pete